En los primeros 10 meses de 2021, Estados Unidos fue el mayor exportador de productos agrícolas a Vietnam, con un valor de 3.300 millones de dólares, ocupando el 9,2% de la participación del mercado. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el valor de las exportaciones de los productos agroforestales y acuícolas de Vietnam en esa etapa llegó a casi 39.000 millones de dólares, un aumento interanual de 13,1%. Numerosos productos con mayor valor de exportación incluyen el café, caucho, arroz, frutas y hortalizas, pimiento, anacardo, yuca, camarones, madera, alfombra de ratán, bambú, puncia y canela. Estados Unidos también fue el mayor receptor de productos agroforestales y pesqueros de Vietnam, con unos 11.000 millones de dólares, lo que representa el 27,9% de la participación de mercado, seguido por China con 7.500 millones y Japón con 2.600 millones. Por otro lado, el valor de las importaciones de Vietnam de esos rubros se estimó en 35.600 millones de dólares en los primeros diez meses de 2021, para un incremento interanual de 39,1%. ¡Gracias! ¡Gracias!